Música Gracias Nos entregan zanahoria, una liulita de arroz, un par de panela, legumbres, fruticas también nos dan Uno que está bien necesitado, esa liulita le sirve mucho, mire Yo nací en la ciudad de Cúcuta y de allá me vine en el 80 al seminario a Medellín a estudiar En la comunidad de los padres trinitarios, orden de la Santísima Trinidad Siempre hemos trabajado en esta cuestión de las cárceles y en los sectores populares, barrios pobres Ayudando a las personas en todos los sentidos Música Desde más o menos el 85 se empezó a venir aquí a la plaza Entonces se lleva a este mercado que se recoge todos los martes y se les da a las familias que se escogen Tenemos un grupo en laicado trinitario, son alrededor de seis señoras Ellas donan el tiempo, a ellas se les prepara en la cuestión de la fe y en la cuestión de lo social Las señoras se van en dos grupos Y a lo que es, hágale Visitamos pues, ya tenemos unos puestos especiales donde ya nos dan las cositas Vengan más tarde o lleven esto, vengan a las 12, vengan a las 11, vengan a las 10 Y llevamos dos coteros, que se les paga a los dos coteros, al señor del camión se le paga Porque el mercado hay que llevarlo hasta allá, lo llevamos en este furgón Música El padre lo estoy transportando desde por ahí seis años aproximadamente Cada ocho días, los martes, sin falta alguna Nosotros venimos en el galpón número 7, ahí donde empezamos a alzar la papa, el maíz y la panela Y ahí, con un compañero, venimos acá al patio y ya lo esperamos acá En esa comuna hay mucha gente desplazada, muchos niños Entonces, la labor que hace el padre con las señoras que le ayuda es maravilloso Música Hay otro grupo de señoras y señores que ya están arreglando las cosas Preparando las bolsas y alrededor de las tres y media empezamos a repartir La mayoría de las familias dan los dos mil pesitos Hay familias que no lo pueden dar Hay familias que llegan dos, tres meses y no pueden dar los dos mil pesos Consiguen mil, consiguen quinientos Nosotros les recibimos, pero bregamos a que eso no se vuelva así Sino que ellos también aporten Porque cuando las cosas se regalan no se aprecia muchas veces Tienen un significado bastante grande, un significado le damos nosotros como liberador Como un significado bastante social cristiano Donde ven ellos que verdaderamente la fe cristiana está aportándoles algo No se está quedando como en otras cosas, en pura palabra, en puro bla bla Como se dice vulgarmente Sino que esas obras pues físicas, digámoslo así, de caridad Pues ellos se llenan, ellos los llenan, ellos los alegran ¡Gracias!